Estrellas del Ring presenta Estrellas del Ring presenta Estrellas del Ring presenta ¡No! 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 ¡Duro! 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 ¡ Producedo! ¡Porcentedo! ¡Porcentedo! ¡Trajan! ¡Duro! ¡Fuerza! 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 ¡Fuer ¡Fuerza! 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 ¡Zorta! así ¡Vamos! ¡Cosario! 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 ¡Fu! ¡No! 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 ¡De arriba a la fortaleza! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Que se metes el puto! ¡Que se metes! ¡Vinche el puto! ¡Claro! 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 ¡Saco! ¡Montareza, montareza, montareza!